hola cómo están y hoy les voy a compartir cómo se hace esta pequeña composición que tiene cinco unidades de papel y una central que es un poquitico más pequeñita y es una demostración de una técnica muy bonita del origami modular que se llama los quilts el modelo que en este momento están observando es y fue creado por la origamista japonesa tomoko fuze este módulo chiquitín que ven allí que es este que ustedes están acá viendo que parece un rocetón citó o podría parecer una flor o podría parecer una pequeña estrella se llama cruces listo y aparece en el libro origami quilt de tomoko fuze al igual que otros hermosos diseños de esta misma técnica entonces como les venía diciendo lo que necesitamos para poder doblar esta figura son cinco piezas de papel listo pueden ser de distintos colores e incluso puede uno jugar hasta con los tamaños listo tengo aquí cinco piezas de papel de distintos tonos pero si uno quiere crear composiciones con un color una temática en específico obviamente deberá trabajar en pro de la combinación de colores que necesiten yo voy a utilizar una hoja un poquito más grande de la que tengo acá estos son papeles de siete y medio por siete y medio y también recomiendo trabajar unos papeles un poquito más chiquitos para el botón central listo es decir esta pieza amarilla que ven en el centro o un amarillo naranja que ven en el centro es una pieza más pequeña de papel es de 5 x 5 y las grandotas entonces son de 7.5 x 7.5 centímetros vamos a aprender a hacer el módulo y la idea es que este cruces se repita cinco veces en estos papeles es decir uno en cada uno de estos papelitos que ven acá y en el central vamos a trabajar la unidad botón que sería esta del centro uno puede crear muchas unidades de botón para poder tapar todas estas esquinas o centros pero para el caso de este ejercicio solamente voy a explicar el botoncito central y cómo se ensambla toda la figura de esta composición llamada cruces entonces requerimos una hojita completamente cuadrada para poder trabajar aquí la tengo y la idea es que esto que voy a hacer acá en esta pieza de papel lo repitamos igual en las otras piezas de esta composición lo primero que vamos a definir es el color que quiero para mi figura en el caso de mi vídeo tengo rojo y naranja quiero que sea roja entonces el color rojito que está contra la mesa será el color que va a tener mi figura listo ok lo que vamos a hacer ahora es llevar uno de los laterales decir el borde derecho o el lado derecho del cuadrado lo vamos a llevar a que se encuentre con el lado izquierdo es decir estamos haciendo un pliegue en montaña listo con relación al color que quiero para mi figura listo desdoblamos y ahora voy a llevar aquello que acabo de doblar acá le llamamos base libro desdoblo listo y ahora voy a doblar este mismo eje de simetría o de mitad vertical que acabo de hacer aquí ahora lo voy a hacer en la horizontal es decir el borde inferior del cuadrado lo llevo a la parte de arriba de esta manera perfecto desdoblamos ok con nuestros dos ejes de simetría ahora vamos a crear algo que en origami llamamos ajedrezado simple es decir llevamos borde superior borde inferior a su línea horizontal y luego borde lateral derecho lateral izquierdo a la línea vertical y así podemos entonces tener la el ajedrezado simple vamos a continuar y mantenemos la misma dirección de los dobleces no no hemos cambiado la dirección de nuestro papel nos doblamos primera mitad ahora la segunda mitad no es decir estamos hablando a cuartas partes nuestra pieza de papel abro y voy a hacer lo mismo ahora en lo horizontal borde inferior a línea del centro marco muy importante marcar bien ese pliegue ahora lo mismo en la parte de arriba y súper súper importante que nos queden muy exactos esos pies el detalle y la exactitud en las figuras es el éxito de un plegado en origami listo ya tenemos nuestro ajedrezado simple es decir 16 cuadrados completamente proporcionales e igualitos a todo el área de este gran cuadrado gigante este gran formato que tenemos aquí atención ahora por esta misma cara en donde estamos doblando vamos a hacer base servilleta es decir vamos a llevar una esquina a una esquina opuesta de este cuadrado y así sacamos una diagonal a este pliegue que estamos haciendo yo o perdón en el lenguaje universal del origami lo denominamos base servilleta desdoblamos tan ahora vamos a unir los dos extremos de esta línea diagonal que acabo de trazar para poder obtener la otra diagonal posible en este cuadrado volamos marcamos muy bien súper importante no sólo la exactitud sino que el papel esté bien cortado ese es otro requisito importante en origami que nuestros papeles estén bien cuadraditos bien formaditos bien exactos y así todos los pliegues nos van a salir perfectos ok a continuación ya tenemos un montón de líneas y se dan cuenta bueno chicas tenemos un montón de líneas acá y lo que vamos a hacer ahora es darle la vuelta es decir giramos le damos la vuelta a nuestra hoja nos vamos a dar cuenta que los dobleces los podemos sentir con nuestros dedos no miren están como elevaditos entonces ahora vamos a llevar los cuatro vértices de nuestro cuadrado todos todos al centro estoy haciendo acá se llama líneas o base sobre y es básicamente llevar puntas al centro ahora este también y tenemos nuestra base cita sobre en el papel y ahora vamos a desdoblar simplemente eran dobleces para marcar abro 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 y tengo entonces de nuevo mi cuadradito gigante le voy a dar la vuelta listo vuelvo a mi estado original vamos a entender un poquito todo el trazado de líneas que acabamos de hacer si yo pudiera leer rápidamente lo que está pasando en mi papel les diría tengo un gran cuadrado que ha sido previamente dividido en sus dos mitales posibles o sea en cuatro cuadraditos pequeños y esos cuatro cuadraditos a su vez si tienen sus propias diagonales es decir que se destacan en este momento cuatro centros a ver si lo voy a encontrar por acá algo para marcar esos centros si lo voy a hacer acá con este marcador este 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 y este esos cuatro puntos importantes lo que vamos a hacer a continuación es con mis dedos los voy a hundir miren 1 2 3 y 4 4 ante sus ojos la figura ha cambiado de forma miren mientras antes era así listo si ya vean que estaba como plana como que lo del centro se ve ya más hacia arriba cuando yo le hago este pequeño movimiento de hundir los centros automáticamente lo que va a pasar es que las mitades del papel estas que están acá es decir los centros de los lados de los del cuadrado se van a levantar si yo les muestro acá en perspectiva es decir acá desde el filo de mi papel se van a dar cuenta como aquí efectivamente se elevó el papel entonces al elevarse esas partes de la hoja las vamos a llevar al centro 2 3 4 y vamos a ver como nuestro papel se convierte en una pequeña flor esa flor es muy particular porque si ustedes ahora cada uno de los pétalos los presionan hacia el centro les van a aparecer cuatro bellos cuadrados chiquititos listo voy a aplastar acá con cuidadito voy a oprimir mi papel marcar hacerle presión a mi papel y voilà aparecen cuatro cuadraditos si lo giro así se ve mucho mejor cuatro cuadraditos en el centro ok hasta acá esta pieza que ustedes ven aquí es el botón esta piecita amarilla chiquitita que está acá en mi figura si me alcanzan a ver acá en el centro es este botón que ustedes ven aquí listo esto entonces en la pieza pequeña que les acabo de mostrar en esta de cinco por cinco vamos a hacer esto que yo acabo de hacer aquí con mi pieza de papel inicial lo voy a repetir tal cual en esta pieza de papel pequeñito hasta acá listo lo vamos a hacer es importante que nos quede muy bien hecho porque ese botón es importante para nuestra composición entonces lo voy a dejar a un ladito por un momento y voy a repetir todos los pasos que hice aquí ahora en esta pieza pequeña para que lo recordemos primero ya tengo marcados los centros del papel hay una cosa importante en esta figura y es que cuando yo marco todos los de todas las mitades miren lo que pasa si ven que quedan todas las marcas plegadas en el papel a mí personalmente no me gusta que eso pase pero para el ejercicio y como lo explico está bien con las primeras veces que los hacemos podemos seguir trabajando nuestra figura de esta manera pero yo les voy a mostrar cómo omitir hacer todas esas líneas solamente con estas pequeñas marcas y luego hacer la misma figura sin que el centro les quede marcado entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente tengo las marcas quiero que mi figura quede roja voy a dar la vuelta y a las marquitas chiquititas que hice en los bordes voy a hacer el mismo trazado que hice al principio del primer bódulo mitad mitad listo obviamente esta es una pieza de papel más pequeña esto es de 5 por 5 desdoblo ahora hago la otra mitad del papel tan tan desdoblo doble aquí igualmente y desdoblo listo bien era lo que seguía esta figura las diagonales pero igual que las mitades no las voy a marcar en el centro solamente en estos cuatro cuadraditos chiquitos que tengo alrededor entonces miren lo que vamos a hacer como si fuéramos a hacer realmente en la base servilleta pero solamente en las esquinas vamos a marcar la diagonal no en el centro del papel obviamente el papel es más chiqui entonces va a dar más problema pero si igual se puede trabajar hacemos lo mismo aquí chon 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 doblamos esta esquina esta otra esquina y ya abrimos bien podemos hacer esto así tal cual abrimos listo y lo que viene a continuación es con el lado que quiero para mi figura en este caso yo les había dicho que quería que fuera rojo voy a hacer puntas al centro obviamente no tengo un centro marcado pero si tengo unos laterales aquí en la mitad de la figura que si están marcados que son el centro y esas zonas van a ser mis puntos de referencia para poder hacer los pliegues que van al centro esto si los puedo marcar sin ningún problema si el papel está bien cortadito no tendríamos ningún inconveniente para poder hacer las dos pliegues listo marcamos aquí listo hacemos el mismo marcado acá con cuidado desdoblamos y el mismo paso a paso de cierre de esta figura abrimos 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 perfecto ubicamos los centros y al darle la vuelta hundimos cada uno de los centros de esta figurita pequeña luego las mitades de los lados van al centro de la figura al presionar entonces hemos hecho el botón de este quilt pieza botón ya la adelantamos es igualita a esta ahora tenemos que terminar a cruces en esta pieza que ven aquí para que puedan entonces sumando 5 armar la composición de cruces completa o este quilt como unidad mínima perfecto después de haber completado entonces el botón este lo podemos dejar a un ladito ya lo adelantamos va a ser una maravilla poderlo tener para la composición vamos a continuar acá con el proceso de convertir esto en esto que ven acá bien nos vamos a ubicar voy a mostrarles solamente el uno de los cuadrados el superior derecho aquí vamos a hacer lo siguiente para quienes han trabajado conmigo origami y han tenido la oportunidad de revisar mis videos o estar en mis clases saben que hay muchas bases que son parte importante de entender las figuras que uno pliega en papel entonces en este caso lo que vamos a hacer es en este pequeño cuadrado independiente que tenemos en esta figura vamos a llevar tanto el borde inferior este de acá como el borde izquierdo que es interno en la figura los vamos a llevar a la línea diagonal vamos a hacer una pequeña base cometa entonces miren vamos a hacer esto doblamos el borde a la diagonal que tengo enmarcada luego lo mismo hago lo mismo a este lado marco y tengo mi primera cometa esta cometa tenga lo muy presente la punta más pronunciada está mirando hacia el centro esto acá acá y acá y así tenemos un paso adelantado para terminar nuestro módulo cruces entonces seguimos cometa por acá listo comética comética en el siguiente así así cometita y cometita en el último desdoblamos todas las cometitas que acabamos de hacer pero hay algo importante antes de desdoblar todos los papeles entonces cuando nosotros desdoblamos una cometa abrimos acá nos vamos a dar cuenta que el producto del pliegue que acabamos de hacer nos genera esta y esta línea es decir estas líneas que apuntan al centro o a la parte inferior izquierda de este primer cuadrado línea, línea esas dos líneas cuando yo abro mi papel es decir, tomo la capa del cuadrado y la abro miren como aparecen también repetidas tanto arriba como abajo listo, en esta parte naranja de mi papel por esas dos líneas voy a doblar hacia adentro el papel miren simplemente marco mi papel o llevo mi papel por el camino que ya le he trazado que son básicamente esas líneas que acabé de trazar listo doblo y va a aparecer esto que denominamos base rombo o base diamante la forma de un diamantito o de un pequeño rombo rombo acá, rombo acá y rombo aquí listo, abrimos abrimos de nuevo desplegamos esta capa con mucho cuidado enviamos los pliegues hacia adentro la idea es no crear pliegues de más sino simplemente respetar el trazo que yo previamente le había generado a mi papel así tin 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 aquí doblamos abrimos doblamos perdón abrimos marcamos aquí que nos queden bien en el centro ¿no? súper importante que nos queden bien centrales y la última es normal que la piecita de papel se abra simplemente hace presión y lo marca acá ok de nuevo marcamos acá el centro marcamos acá el centro abrimos y bueno tenemos entonces nuestra base que se llama cruces cruces sirve para muchas cosas no solamente para realizar este modular plano sino que lo podemos usar para hacer otro tipo de figuras mirenlo bien parece una estrellita por este lado se ve mucho más que una estrellita inclusive hay en algunas páginas de origami donde lo denominan una mesita cuando le abren estas punticas aquí se las cierran un poquito puede parecer una pequeña mesa pero para nuestra composición necesitamos su forma plana 5 necesito 5 1 2 3 4 y el número 5 que es el que tengo aquí listo le voy a dar su forma de esta manera yo los voy a trabajar todos del mismo color pero se puede hacer multicolor se puede hacer de la forma que ustedes deseen si se dan cuenta este papel tiene como el aspecto del gino si entonces digamos que ese es como el efecto que quiero manejar en esta composición que les voy a mostrar pero si ustedes tienen estampados papeles de un solo tono papeles en desuso que quieren usar para trabajar por ejemplo con papel de revista este tipo de papeles las combinaciones de color también se ven bonitas parece que los texturados y otras piezas con otros colores también se ven perfectas para hacer este tipo de composiciones 5 más este brochecito listo como se arma super importante en los modulares vamos a encontrar una propiedad bonita que es y oreja o aleta y bolsillo vamos a ubicar aleta y bolsillo dentro del módulo para poder armar esta composición listo como funciona la aleta y el bolsillo de un modular como este cuando ustedes abren acá el rombito es decir como que intentamos retomar al como a la parte inicial del pliegue abrimos vamos a ver que adentro tenemos la forma interna del rombo lo externo del rombo también tengo esa misma cavidad internamente de la forma del rombo es decir que al mismo tiempo este extremo de la figura es aleta es decir es algo que puedo ensamblar y es bolsillo porque en sí mismo es un sobre entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a ubicar nuestras piezas uniendo las puntas de cuatro de esta manera y el módulo número 5 es el que ensambla o amalgama todos estos cuatro módulos pero lo vamos a ubicar de esta manera listo así es en resumidas cuentas el ensamble de esta composición voy a mostrárselos más de cerca en el video para que puedan entender cómo es el ensamble bien esta es la pieza de ensamble entonces simplemente lo que voy a hacer es preparar a los rombitos para que reciban por dentro los cuatro rombos de estas figuras que ven acá es decir este va a ser la cavidad que va a servir de sobre o anclaje de las otras cuatro piezas cada una de las piezas que ven ustedes acá en el fondo son las que se van a ensamblar o insertar entonces voy a tomar el rombito que he decidido para insertar lo voy a cerrar acá es decir como si fuera un librito lo voy a cerrar lo voy a juntar un poquito las caras y dentro del rombo que está abierto voy a ubicar listo por dentro del rombo miren el rombo de la otra figura que ocupe el espacio interno y presiono con mis dedos al presionar lo que hago es que la figura que está por dentro realmente se ubique en el espacio interior de este pequeño sobre que ven ustedes acá y ya nos queda el ensamble vamos con el siguiente lo mismo juntamos estos dos espacios listo juntamos perdón estas dos capitas del rombo así es más fácil pueden introducirlas listo miren acá juntamos estas dos capas y con cuidadito vamos a introducirlas en el rombito anclaje listo que cuando nos quede bien ubicado presionamos para que el rombo se abra y nos quede ensamblado la figura hacemos lo mismo con los otros perfecto continuamos rombo juntamos guardamos en el sobre que es también en forma de rombo listo listo abrimos se van a dar cuenta como ya vamos terminando esta pequeña unidad de 5 piezas de papel juntamos el último rombito de esta pieza lo vamos a encajar aquí en la otra y bueno ya hicimos el ensamble listo simplemente con nuestras manos le podemos hacer un poquito de presión acá a cada uno de los pliegues para que terminen de asegurarse importante cuando lo terminen y ya no lo vayan a usar es bueno meterlo entre libros o algo que le haga mucha presión para que quede efectivamente como el mío este es un poquito más grande listo y mirenlo está muy planito y no se desarma entonces entre más puedan ponerle presión a la figura entre libros o con algo con peso mucho mejor vamos a insertar el botón que está aquí podemos jugar con los tamaños de papel se dan cuenta mis papeles son un poquito más grandecitos unos de otros y precisamente el botón es un poquito más grande que el resto de los papeles que ven aquí pero igual lo puedo insertar es decir no hay problema con los tamaños de papel este esta figura si yo les muestro acá en una esquina tengo dos hendiduras que separan las aletas del cuadrado estas dos pues estas dos aletas que ven acá que parecen alitas de una pequeña mariposa listo estas alitas yo las puedo insertar por detrás de estas dos rombos que ven aquí acá en este espacio interior puedo poner esas aletas del cuadrado y eso es lo que vamos a hacer las aletas del cuadrado miren este está así le doy la vuelta que le dé aquí la espalda a la figura listo o que nos dé la espalda perdón la figura a nosotros y vamos a involucrar esta aleta y esta aleta aquí por dentro listo miren ya quedó insertada acá en este cuadrante doy la vuelta doy la vuelta el origami eso se divide las matemáticas doy la vuelta listo giro perdón no doy la vuelta sino giro giro inserto esta también acá esta también aquí es decir las ubico en sus lugares específicos en la figura miren ya tengo dos ahora nos falta este y este cuadrante vuelvo y giro ubico la la aleta donde debe ubicarse es decir donde debe insertarse para quedar allí hago lo mismo acá cada uno de los rombos que fueron ensamblados son el espacio para que esta pieza de papel roja inserte en la figura listo tercer cuadrante último normalmente el último es el más complicado entonces vamos a insertar acá es decir levantamos un poquito el papel encajamos la capa si y el último sería este de acá insertamos encajamos que nos queden bien bien acomodaditas las piezas listo y miren como al final nos queda puedo jugar con los tamaños de papel con los colores en fin y así poder tener distintos diseños de y miren tan versátiles que hay forma de trabajar una forma triangular y poder hacer este tipo de composición que ven acá esta se llama cruces esta se llama trifoil si ustedes revisen en mi canal de youtube también tengo un video donde explico cómo hacer trifoil para crear esta pequeña composición que ven aquí bueno espero que les guste lo hagan y nada muchísimas gracias por sintonizarme adiós adiós gracias 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 gracias